¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar a hacer el desafío de cazar a dos velociraptors. Hay una zona donde lo puedes hacer bastante, bastante rápido al principio de la partida. Así que, vamos con el intro y les explico paso a paso. Bueno, antes que nada vamos a venir a esta zona. En esta zona hay una probabilidad muy grande de que te salgan velociraptors al principio de la partida. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación para que puedan venir aquí. Es atrás de arenas ardientes y adelante de cetos sagrados, justo a la mitad. En esta zona hay una casa que se puede lootear y hay bastantes cofres, los cuales nos van a dejar armas suficientes para matar a los velociraptors. Una vez que nosotros ya estamos bien looteados, simplemente ahora sí vamos tras esos velociraptors. Ahí está. Yo los pongo en cámara rápida para que vean dónde los vamos a encontrar y qué tan cerca están. Miren, ni siquiera tuve que ponerle dos segundos de cámara rápida cuando ya habíamos llegado a donde estaban esos velociraptors. Así que, vamos por ellos. Nada más necesitamos dos para hacer este desafío. Ahí está. Con eso ya tendremos a los dos velociraptors y bastante, bastante fácil. Para que se den una idea de cuánto me traslade, ni siquiera nada. O sea, literalmente unos cuantos pasos y con eso tendremos los velociraptors. Tienden a salir en esta zona, en esta zona y hasta en esta zona. Entonces, tengan mucho cuidado, mucho ojo y cuando vayan aterrizando, vayan prestando atención de dónde van a salir. Los amigos con eso tendrían como hacer su desafío lo más, más rápido y sencillo posible. Si este video fue de tu ayuda, me ayudarás mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con uno de tus amigos. También me pueden ayudar utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.